Capítulo 9 La importancia de su confesión Necesitamos ver cómo el uso correcto de la lengua nos une de manera muy especial a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdocio de Jesús es un ministerio eterno que sigue continuamente en el cielo. Después de que Él hubiera tratado nuestro pecado, muerto, resucitado y ascendido al cielo, entró en un ministerio como nuestro sumo sacerdote para siempre, representándonos siempre en la presencia de Dios. Él es nuestro sumo sacerdote con la condición de que hagamos la confesión correcta con nuestra lengua. Lo siguiente es lo que dice el escritor de Hebreos. Hebreos 3, versículo 1, dice Notemos la última frase. Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión. Lo que confesamos es lo que nos une a Jesús como sumo sacerdote. Si solamente creemos, pero no hacemos confesión alguna, entonces su alto sacerdocio no puede operar por nosotros. Sobre la base de nuestra confesión hablada, es como Jesús opera en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Es tremendamente importante que hagamos la confesión correcta y la mantengamos. Esta palabra confesión significa literalmente decir la misma cosa que. En este uso, la confesión es decir lo mismo con nuestra boca que Dios dice en la escritura. Es hacer que las palabras de nuestra boca estén de acuerdo con la palabra de Dios en la escritura. Cuando hacemos que las palabras de nuestra boca estén de acuerdo en fe con lo que Dios dice en la Biblia, entonces eso capacita a Jesús para ejercer su ministerio de sumo sacerdote y como nuestro representante en la presencia de Dios. Nuestra confesión es la que nos une a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Se habla de eso dos veces más en Hebreos. Hebreos 4, versículo 14, dice Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Nuestra confesión es la que sigue uniéndonos a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y una vez más, leemos en Hebreos 10, versículos 21 y el 23, que dice Cada vez que la Biblia habla sobre Jesús como nuestro sumo sacerdote, dice que debemos hacer, mantener y acerrarnos a la confesión de nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestra confesión es la que nos une a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Si no mantenemos esa confesión, frustramos su ministerio por nosotros. La confesión correcta en realidad es esencial para la salvación. Romanos 10, versículo 8 al 10, dice Una vez más, como hemos visto, hay un vínculo directo. La salvación depende de dos cosas, ejercitar fe en nuestro corazón y hacer la confesión correcta con nuestra boca. En la Biblia, salvación es la gran palabra que engloba todas las bendiciones y provisiones de Dios que han sido obtenidas para nosotros mediante la muerte de Jesucristo. Incluye bendiciones espirituales, físicas, financieras, temporales y eternas. Todas esas bendiciones compradas por la muerte de Jesús se resumen en la palabra salvación. Para entrar en la plenitud de la salvación de Dios en cada área de nuestra vida, tenemos que hacer la confesión correcta. En cada área, cualquiera que sea, debemos decir lo mismo con nuestra boca que Dios dice en su palabra. Cuando nuestra confesión está en armonía con la palabra de Dios, estamos avanzando hacia la plena provisión de Dios en la salvación y tenemos el ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote operativo por nosotros en el cielo. Con él al lado nuestro, sobre la base de nuestra confesión, no hay nada que pueda obstaculizarnos o evitar que avancemos hacia la plenitud de nuestra salvación. Nuestra confesión nos une a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Por eso lo que decimos con nuestra boca determina nuestra experiencia. Regresemos brevemente a la ilustración de la lengua como el timón de la vida humana. Santiago 3 del 4 al 5 dice Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo. Y continúa. Lo que el timón es para el barco, la lengua es para el cuerpo o para la vida. El uso correcto del timón dirige al barco adecuadamente. El uso incorrecto hace naufragar el barco. Lo mismo es cierto con la lengua. El uso correcto de la lengua produce éxito y salvación en su plenitud. El uso incorrecto produce naufragio y fracaso. El barco se dirige con un timón muy pequeño donde quiera que el piloto quiera ir. Un gran trasatlántico puede tener un capitán con muchos años de experiencia. Pero cuando llega a su puerto, no se le permite que él mismo atraque ese barco. Es casi una regla invariable que el capitán debe llevar un piloto a bordo y permitir que el piloto asuma la responsabilidad del uso del timón y del atraque del barco. Usted y yo podemos sentir que somos capaces de manejar nuestras vidas, pero hay situaciones que no podemos manejar. Debemos llevar un piloto a bordo y permitirle que él asuma la responsabilidad. ¿Puede suponer quién es el piloto? Desde luego, el piloto es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede capacitarnos para usar siempre nuestra lengua correctamente y hacer la confesión correcta. El Espíritu Santo es el espíritu de verdad y el espíritu de fe. Cuando él motiva y controla nuestras palabras y nuestra conversación, se vuelven positivas. Nuestra conversación entonces honra a Dios y hace que las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida. Cada uno de nosotros necesita que el Espíritu Santo pilotee su vida controlando la lengua. Él es la solución definitiva al problema de la lengua humana. Dios nos dice, ninguno de ustedes puede controlar su propia lengua. Y entonces dice, pero yo tengo un piloto. ¿Invitará a ese piloto a bordo? Lo único que usted necesita es simplemente responder con una oración como la siguiente. Espíritu Santo, realmente yo no puedo controlar correctamente mi lengua. Ven y toma el control. Me rindo a ti. Dame una lengua que glorifique a Dios. Amén.